Hemos notificado a las embajadas, va a ser tanto a la embajada de Brasil, Paraguay y de Perú, esta prohibición del tránsito por la provincia, si es que no cuentan mínimamente con el test de PCR realizado a los camioneros dentro de las 24 horas de querer ingresar a la provincia. Esta cuestión ya fue notificada y comunicada también a la Cancillería. Nuestro gobernador ayer comunicó en los medios de que habló con el Canciller Felipe Solá y se le puso en conocimiento de esta situación y se le solicita el tratamiento de un protocolo internacional. Hay tratados internacionales de acuerdos que sí deben respetarse. De todas maneras, nosotros no estamos prohibiendo el ingreso a la Argentina, como refieren estos tratados, sino el tránsito por dentro de la provincia de Jujuy. Entonces, la resolución que emite el COE provincial es clara en esos términos. Todo transporte internacional de carga que ingrese a la República Argentina y quiera transitar por la provincia, nosotros en este sentido, por la pandemia, sí podemos llegar a plantear esta prohibición de tránsito sin que se realice el PCR. Gracias. 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 Gracias.